Una niña de Texas quería un regalo especial por su cumpleaños, reunir la suma de 8 mil dólares, un millar por cada año de vida. Para obtener esa cantidad se paró cerca de su vivienda y pidió la contribución de transeúntes y conductores. Lo increíble no es que lograra cumplir su sueño, sino el destino que le dio al dinero. La pequeña lo donó a un hospital donde fue atendida por una enfermedad en los huesos. Ella logró recuperarse y su mayor deseo es ayudar a otros niños para que pronto puedan sanar y también regresar a sus casas. ¡Ay, enhorabuena! ¡Qué gran corazón!